de la ciudad de Oregón. Imagínense por un momento el tener que evacuar a todo hombre, mujer y niño del estado de Oregón y luego agreguen en otros dos millones de personas, sumaría seis millones. Esta cifra fue el número de personas que tuvieron que abandonar sus hogares en el este de India debido a inundaciones épicas que han dejado a 120 muertos. La organización con sede en Portland Medical Teams International ahora está ayudando a los damnificados dándoles agua limpia para tomar y refugios. El huevo y el pollo son alimentos fundamentales en la dieta de los mexicanos, pero ese hábito está en problemas. Un brote de la influenza aviar en Jalisco ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias ante el riesgo que la enfermedad se extienda a otras regiones, por lo que se ordenó el sacrificio de más de dos millones de gallinas contagiadas con el virus H7N3. Cientos de dominicanas se manifestaron contra el aumento de los casos de feminicidios en el país que han dejado cientos de víctimas en lo que va del año. El evento fue convocado por decenas de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, entregaron un documento al Congreso Nacional calificando la situación como una emergencia nacional y plantearon que se necesitan mejores presupuestos, una legislación nueva y esfuerzos interinstitucionales. La República Dominicana es uno de los países con el mayor número de feminicidios al año en América Latina y el Caribe. En Brasil, reos podrán pasar menos días en la cárcel a cambio de pedalear. Así es, en la cárcel de Minas Gerais, seis reclusos fueron elegidos para pedalear bicicletas fijas que cargan baterías. Estas sirven para iluminar una plaza durante la noche. Pueden reducir sus penas de prisión un día por cada 16 horas pedaleadas. La idea nació cuando un juez brasileño buscaba por internet formas de generar energía limpia y miró que un gimnasio en Estados Unidos funciona con el ejercicio de sus propios clientes. Bueno, y hacemos una pausa. Al regresar, le diremos cómo puede refrescarse en este clima cálido. Detalles en solo segundos.